Hola amigos de Ultra Televisión, mi nombre es Ulisse, soy parte del Escuadrón Ultra. Hoy viene aquí el partido de Atlético San Marcos contra Celaya. Vamos a ver cómo está la afición, qué opinan las chavas, qué opinan las novias, qué opinan los señores, qué opinan todo. A ver, quién viene de porra de parte de Celaya, a ver qué tal, qué tal ambientan aquí en el partido de Atlético San Marcos contra Celaya. Nosotros continuamos, esto es Ultra Televisión. A ver, qué opinan los señores, qué opinan los señores, qué opinan los señores. ¿Y quién viene a apoyar? A mi hijo. ¿A DEN ATLÉTICO SAN MARCO? DEN ATLÉTICO SAN MARCO. ¿Qué número es? Es el 25. Pero échale una porra. ¿A quién, a todos? No, a su hijo. ¡Vamos, Flaco, con todo Vázquez! ¿Tienen familiares ahí? Sí, mi primo, dos primos, no, un primo y un hermano, mío. ¿Nadie tiene novio pues ahí? No. A ver, pero que se llegue fuerte la porra al primo, a los dos primos. ¡Uh! Lo vi acá saludando a la mamá del árbitro, ¿qué onda? ¿Dónde está su mamá? ¿Dónde está la mamá? ¿Cómo va el partido? Diario lo mismo, diario lo mismo con ellos, cada 15 días. Diario. Y qué, a ver, motivan los chavos, los atleticos de San Marcos, ¿qué le echen ganas? No, lo que voy a motivar va a ser la mamá del árbitro, dices. ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! ¡San Marcos! Este, a mi novio. ¿Quién es? Se llama Yael, es el número 23. Pero acá apóyalo bien, y él manda un mensaje acá de amor, y dice, ¿eh, te amo o te apoyo? No, no, él sabe que yo lo amo y lo apoyo. Ah, pero si lo sabe él, que lo sé para todo el mundo, ¿era qué? Este, pues, no, que lo amo mucho y juega muy bien. Ok, amigos, esto es la televisión. Ya llegamos al final de esta cápsula de aquí, al ras de paso de aquí de la cancha del Deportivo Tres Centurias. Aquí me lo voy a pasar jugando con los de Atlético San Marcos y con los de Deportivo Celaya. Así que yo me he despedido. Soy Ulises de parte del Escuela Nulta, y les recuerdo, ¡Vive la vida! ¡Ultra! ¡Échenle ganas, sí se puede!